Muy bien, ya estamos en la recta final acá, listo para bailar con Camilo en la segunda guitarra, Alfredo Cáceres, que también lo hemos tenido con nosotros, y cierra el programa del día de hoy, cantando bamboleiro, Joes Fargiel. Ese amor llega así de esta manera, no tenés la culpa, caballos van a ensaladas, porque menos preciado perezón, te no perdono llorar, ese amor llega así de esta manera, no tenés la culpa. Amor es complementa, amor del pasado. Bembalé, 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 bembalé. Bamboleiro, bamboleira, porque me pila, cho' la pe, fiel, me pila así. Bamboleiro, bamboleira, porque me pila, cho' la pe, fiel, me pila así. No tengo nada, bambo, voy a vivir a la fortuna del destino Pues un día le encuentro así de nada, lo mismo en la calle, en tu minozo yo Bambolea, bambolea, porque me vi la chola, prefiero vivir así Bambolea, bambolea, porque me vi la chola, prefiero vivir así ¡Vamos, chafuera! Bambolea, bambolea, porque me vi la chola, prefiero vivir así Bambolea, bambolea, porque me vi la chola, prefiero vivir así Bambolea, bambolea, porque me vi la chola, prefiero vivir así ¡Vamos, chafuera! ¡Vamos, chafuera! ¡Vamos, chafuera! ¡Vamos, chafuera! ¡Vamos, chafuera! ¡Vamos, chafuera! ¡Vamos, chafuera!